hola mi gente como estamos al día de hoy mi nombre es letal aquí trayéndoles un nuevo vídeo de free fire espero que les guste espero que dejen su comentario suscríbase en el canal si no lo hayan hecho y pues ahí les dejo la partida yo vi que cayó uno por acá ahí va uno ahorita estamos jugando en preciso en mira mi gente eso estamos probando a ver qué podemos hacer viene uno a ver qué va a hacer este reformulado ese no dejaba dos de vida loco pero conseguimos la kill bueno todos están escondiéndose a ver dónde están toda la gente que no hay web y shit a ver puta puta otra salvada que nos hicimos ahí otra salvada a ver dónde están todos ya me está esta partida es aburrida loco no hay veo paredes están dando a ver si robamos un kill a ver son dos a ver rushemos rushemos a ver a ver qué podemos hacer a ver no estás amigo dónde estás sal no lo miro pero se ve que está aquí ahí está ahí está ahí está espere aguantemos 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 vamos a esperar que está que esté bastante en clarito en lo abierto para nosotros ahí está ah puta no se levantó la mira pero se murió uy no están dando otro con un bcse a ver si éste va a venir a rushar viene puta al árbol le dimos loco a ver rushemos buena lo espaldeé jajaja espaldeado quedó por querer robar kill mamá bicho eso te pasa marica pero lo tenemos y vemos que podemos hacer más a ver ya está poniendo pequeña la zona ya veo una a ver a granada este compito es un dios pero aquí este dios va a tener que morir con la granada a ver se la comió huea puta casi que la come toda loco fuck pero a plomo muere murió está bueno lo que amos y ahí viene otro a ver ay a ver rushemos porque está bien bajito este que pedo este a ver que le subió el ping o ese ah no es a mí que me subió el ping no jodas fue 400 ah tuvimos suerte que lo matamos sinceramente casi no me sube el ping pero a ver ya casi solo quedamos uno uno y yo pero ya lo vi pero yo pienso yo yo pienso yo que ya me vio también porque puso pared a ver él sabe dónde estoy yo él sabe dónde estoy yo a ver metemos de ah que mal puta que ping tan alto tengo yo no se me baja el 200 no se me baja el 200 ah él tiene el sniper Franco anda puta 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 bueno pues mi gente espero que les gustó la partida den su like suscríbanse al canal si no lo han hecho y pues ya tú sabes nos vemos en la próxima bebé feliz navidad año nuevo que ya se aproxima jajajaja la es ya ó algo no